¡Hola a todos chicos! Bienvenidos a un nuevo video más para el canal, soy Ruben10 y el día de hoy, después de mucho tiempo, como pueden ver en el título, traemos una nueva review unboxing de una nueva figura de Ben10. Bueno, primero que nada, debo decir que estoy viendo el recibimiento que está teniendo el contenido de Pokémon en el canal y son opiniones divididas. Hay un porcentaje de gente donde dice que el contenido está muy bien, que les gusta que suba contenido más variado porque si es algo que a mí me gusta está bien y por otra parte hay gente que piensa que el canal no será nunca más de Ben10 y que dejaremos el contenido. Bien, rápidamente voy a explicarles que simplemente es una especie de rama en este árbol que es de Ben10 o mejor dicho, supongan que el árbol es el canal y que el árbol tiene ramas. Está la rama principal que es la de Ben10 y hay una pequeña ramita al lado que es la de Pokémon. Creo que es un buen ejemplo para explicarles que el canal seguirá siendo de Ben10 simplemente que de vez en cuando habrá contenido de Pokémon. Y bueno, una vez dicho esto, vamos a mostrar la figura que bueno, en primer lugar yo dije que no la iba a comprar y me mantenía la postura de no comprarla. Ustedes dirán, ¿entonces por qué estás haciendo la review? Porque la compré. Así de sencillo y no hay tanta vuelta. ¿Por qué la compré? El otro día me encontraba en otra ciudad y fui a la tienda con la esperanza de ver si habían figuras de Pokémon que bueno, fueron las que ustedes vieron en el video anterior cuando de repente leo un cartel gigante que decía que toda la juguetería se encontraba 30% de descuento con todo medio de pago. Es decir, que cualquier persona que iba y compraba una figura iba teniendo 30% de descuento en su producto. Ahí es cuando me lamenté no tener tarjeta porque con tarjeta hubiera sido 40% de descuento y la figura realmente hubiera sido prácticamente un poco más de la mitad de su precio. El caso es que de todos modos estaba a buen precio así que aquí tenemos a la primera figura Omniglitch que vamos a tener. Me hubiera comprado las dos, pude haberme comprado las dos pensaba comprarme las dos, pero lastimosamente no se encontraba la otra Omniglitch sino que estaba Cannonball, bueno, en sí estaban figuras que ya tenía, entonces no tenía sentido volver a comprarlas yo también estaba Rusbug y Ben, pero nadie compra Rusbug y Ben. El caso es que después de pensarlo creo que como dos segundos dije, bueno, así traigo un contenido de Ben 10, una review que es el contenido que más me gusta traer al canal, porque si les soy sincero me encanta hacer esta review unboxing. Y bueno, algo que yo dije cuando recién me anunciaron esta figura, es que por cierto hice un video, fue que tenía un nuevo esculpido de cara de Ben, es decir, tenía un nuevo molde, un nuevo molde de cara, porque la figura de Ben original o la figura de Ben que viene individualmente, no viene con esa cabeza. Así que viéndolo desde una perspectiva optimista eso es una novedad. El caso es que, bien, aquí tenemos la figura con su cajita de la temporada 3 con el Omnitix, obviamente. Y bueno, aquí tenemos el artwork de... no recuerdo cómo se llamaba, pero aquí se dice Omniglitch Heroes, Ben, Hitblast y Shockrock. Todavía no logro pronunciarlo bien, perdón. Y por abajo dice lo mismo, Omniglitch Heroes y salen los tres nombres. Y por atrás tenemos una pequeña descripción. Y algo que me molesta de esta figura es que no tienen este pequeño cuadrito de información que habitualmente traduzco, así que eso va a ser como una edición menos. Qué triste. La misma figura de siempre, todavía no actualizan las cajas. Apenas lleguen las Omniglicks seguramente las compraré. Y si veo en descuento esta, y veo que este video tiene mucho apoyo, diré, bueno, traeré otra Omniglitch, porque creo que no hay ninguna review de Omniglitch en español. Bueno, esta Omniglitch es muy parecida a la idea que tuvo Bandai y hace poco Playmates, que era la de las minifiguritas que podían separarse y mezclarse entre ellas en el Alien Creator Chamber, si no me equivoco, corríjanme. Y bueno, Playmates tuvo esta misma idea, pero en un tamaño más grande. Estas figuras, su origen, se podría decir, proviene del videojuego Ben 10 Héroes, que por cierto, yo tengo, por decirlo así, un contrato con ese videojuego, y por eso de vez en cuando traigo gameplays de ese juego. Además es un juego muy bueno y podría decir que es el mejor juego de Ben 10 Reboot. Así que si tienen espacio en su teléfono y les gusta Ben 10, pueden jugarlo porque es un juego fenomenal. Y bueno, vamos a dejar esta figura un poco de lado, y bueno, como es un mix de tres figuras, decidí traer las tres figuras que son, o mejor dicho, que componen este mix, para poder compararlas con cada parte de este nuevo, esta nueva figura, para ver si realmente es un nuevo molde o simplemente son recortes de figuras ya sacadas. Vamos a dejarlas aquí, ahí también, súper chiquita. Vamos a dejarlas acá, un poquito más para acá, para que no apaquen tanto el unboxing de esto. Y vamos a proceder con el unboxing. Hice una publicación en Instagram, que por cierto, pueden seguirme en mis redes sociales, donde preguntaba si la abría o la dejaba así, tal cual, donde ganó por mayoría el abrirla. Así que bueno, como ganó voy a abrirla. Y lastimosamente no se va a exhibir tanto como si lo hubieras dejado en caja. Pero bueno, vamos a proceder a abrirla, que es como el momento más épico de los unboxing. Bueno, en realidad, de eso va a ser un unboxing, supongo, de abrir el producto. Casi, miren, si no se me hubiera roto esto, hubiera quedado un fondo perfecto, pero no. Muy bien, vamos a sacarla de su repaque original. Que, bueno, tiene estas cintas de protección, pero yo soy inteligente y tengo la tijera rosa para sacarle estas protecciones. Perfecto, una menos. Dos menos. Tres menos. Cuatro. Y faltan los pies. Cinco y... Y no se corta. Seis. Listo. Ahora vamos a sacar cada pieza y vamos a analizarla con detalle. Ah, por eso no salía. Algo que creo que sería muy genial es que hubieran sacado una figura de vena amalgama y no una de... No una así. Vale. Primera vista, las articulaciones son... Bien, bien. Ya tenemos... Ya tengo... Vaya. No sabía esto. Vale. Me acabo de decepcionar mucho de esta figura. ¿Qué decirles? ¿Qué decirles? Pensaba que iba a ser distinta, pero no. Me decepcionó levemente esta figura. Y dirán, ¿por qué? Supongo que ya lo notaron. Que no tiene articulación... Que no tiene articulación sus rodillas. No tiene articulación. No tiene articulación sus codos. El otro brazo tampoco tiene articulación. Y eso no me gusta. No tiene articulación. O sea, tiene el movimiento de la muñeca. Y ya. Bueno, esto responde a dos dudas. Y miren, este fuego no está pintado. Vale. Ahora voy a proceder a ver cómo funciona el ensamblado de esta figura. Veo que es simplemente tirar y sale. Vamos a desarmar a Steven. Vale. Disculpen ese pequeño corte, pero es que habían llamado al timbre. Bien. En sus piernas. Que supongo que también se pueden sacar. Vale. Y la otra. Vale. Y lo que a mí más me importa, que es la cabeza. ¿Por qué no me enfoca? A ver. Fuego automático y la cabeza. Vale. Bien. Cuerpo de Heat Blast. El pintado está bastante bien. El esculpido también. Está decente. Está bueno. Y las conexiones son como una especie de tubitos que son así. Comparándolo con el torso de fuego original. Puedo decir que no es el mismo. Ustedes dirán. Sí, se parece. Vale. Es distinta por dos cosas muy importantes. Primero. El grosor de este fuego que tiene acá. De este trozo de roca. Es mucho más delgado que el que tenemos acá. El Omdrix está con una... Vean el Omdrix. El Omdrix aquí sobresale mucho y aquí no tanto. Fuera del resto, la textura es mucho mejor en el fuego original más que en esta pieza. Vamos a proceder con el pie. El pie es más corto. Miren. Es un poco más corto. Y esculpido. El fuego de arriba es distinto. Bueno, porque no tiene... No tiene la articulación. Tamaño del pie. Es un poco... Uy, se me cayó la figura. Es un poco más pequeño. Es un... Levemente más pequeño. Y es... Distinto. Pero muy leve. Tiene un muy leve cambio. El fuego de aquí sobre todo porque bueno, como tiene la articulación... Vamos a dejarlo acá. Y ahora el brazo, que es lo último. No tiene pintado esto. Ni tampoco esto. Ven. No está pintado eso. Ni tampoco el fuego de la mano. No tiene... ¿Por qué se me caen tanto? No tiene articulación. Es una pieza fija. Simplemente tiene la articulación de la mano. Y fuego. El fuego que tenemos. Tiene una mano de mayor tamaño. Y por último vamos a pasar a ver la cabeza de fuego. Que... A ver. A primera vista es la misma. Por el lado... Es la misma, si no me equivoco. No. Aunque se parezca, no es la misma señores. Esta es de un tamaño un poco más pequeño. A simple vista no se ve, no se logra apreciar, pero es distinta. Tiene un tamaño menor. Esto se ve más en... Aquí en vivo, más que en... Miren, ahí se nota la diferencia. Y sinceramente no me está gustando esto para nada. Eso ya son todos los portes de fuego. Y ahora vamos a ver Shock Rock. El Shock es una de las mejores figuras que hay. Sin duda. Salvo su cara, que aquí le faltó el negro. Pero es una de las mejores figuras que existen. Y aquí tenemos ambos brazos de Shock. Que bueno, son lo mismo. Y al compararlo con el brazo de Shock, es mucho, mucho, mucho más pequeño. Muchísimo. Incluso considero que es una burla. Miren. Aquí está mejor definido que decir. Pero acá... Miren, la mano... La pura mano es mucho más... El puro antebrazo es más grande que el brazo. O sea... Los picos están pequeños. No tienen el mubo acá. Ni siquiera tienen la articulación, que es lo peor. Y bueno, no vamos a ver el otro porque es lo mismo. Y la pierna. La pierna es más pequeña. Miren. Es más pequeña y más delgada. Tampoco tiene articulación como esta sí tiene. Eso sería todas las partes de Shock Rock. Y nada. Y ahora, lo que a mí me importa más. Que espero no me decepcione. Porque si me decepciona... Uf. Va a ser difícil recuperar la esperanza. La fe de la figura. Vale. Que vendría siendo... La cabeza de Ben. Aquí tenemos a Ben. Y aquí tenemos a Zuka. Es más pequeña. Bien. Me acabo de sentir muy decepcionado con esta figura. Es mucho más pequeña. Yo me la compré por el molde de la cabeza y dije... Bien. Voy a poder tenerle una nueva cabeza a Ben. Y poder ponerle más expresiones. Pero no. Miren. Es... Mínima. Es una burla de cabeza. Quiero ver si se le puede sacar la cabeza a este Ben. Que creo que no se puede. No se puede. Aparte que no se puede sacar la cabeza al Ben original. Esta cabeza es mucho más pequeña incluso. Yo creo que Ben podría jugar a la pelota. Con esta cabeza. Miren. Miren qué burla. O sea. De verdad. Que me siento decepcionado con esta figura. Creo que es la peor figura que he comprado. No tiene articulaciones. Pintura mediocre. Trabajo mediocre. Incompleto. Mal pintado. Proporciones pequeñas. Al lado de fuego. Es un poco más grande. Pero. A ver. Tengo dos teorías. Primero. Hicieron así de delgado cada parte. Para que viera. Para que se viera. A molde. Junto a la estructura de fuego. Y a la cabeza de Ben. Pero hicieron más pequeña la cabeza de Ben. Hicieron más pequeños los brazos de shock. Las piernas las hicieron más pequeñas. Quitaron totalmente las articulaciones. Dando solamente un 360 en cada. En cada pierna. Que ni siquiera es una articulación. Simplemente es. El agujero de aquí. Puesto en esta cosita. Que tiene la forma para poder. Hacer el giro. Quiero creer que hicieron estas proporciones. Simplemente para que. Se pudiera. Por decirlo de algún modo. Ver bien. Y no tan. Extraño. Pero bueno. Si le soy sincero. No recomiendo comprar esta figura. Vale. Bueno. La recomiendo. Si te interesa. Si no encuentras ni a fuego. Ni a shock. Porque igual es una figura bastante curiosa. Pero si ya tienes estas. No tiene sentido comprarse esta. Es una figura mediocre. Y de verdad. Que si tuviera que puntuarla. No lo sé. Me da hasta pena. Incluso. El video dura 15 minutos. Y es horrible esta figura. Es el video de Herbio más largo. Es que quería detallarlo bien. Si viste todo este video. Muchas gracias. Y nos vemos la próxima vez que será de ser héroe. Adiós. 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 Gracias por ver el video.